Te pido por favor Que me hables de amor Que repitas la palabra Ese clamor Te amo Mi querido tesoro Mi gran amor Sé que todo es una pura dulzura Que somos solo criaturas Entre el mar y la ternura Las primeras serán Siempre amargas Y las penas pasarán Siempre rápidas Los consuelos vienen con los besos Y luego llega la vida Que es solo eso Te pido por favor Que me hables de amor Que repitas la palabra Ese clamor Te amo Sabes muy bien Te adoro Entre el mal y la ternura Entre el mal y la ternura Te pido por favor Que me hables de amor Que repitas la ternura Que repitas la palabra Ese clamor Te amo Te amo Que repitas la ternura